Cinco futbolistas que militan actualmente en la primera plantilla de Osasuna son libres de negociar su incorporación a otro club para la próxima temporada. Desde el pasado 1 de enero se da por hecho la salida de Klerk. El escaso protagonismo de Hora Vida y Miguel Flaño hace complicada la continuidad de ambos y quienes más probabilidades tendrán de quedarse son Lillo y Sisko. La verdad es que no lo sé, no lo sé todavía si voy a continuar o no. Estoy muy contento aquí, eso lo sabe todo el mundo. Cuando uno está bien en un sitio no hace falta que se tenga que adelantar cualquier acontecimiento porque vaya a acabar contrato a final de temporada. A final de temporada o antes, no lo sé, porque no lo sé, eso es algo que va a ir saliendo. Hablaremos seguramente si el club quiere y si yo quiero, básicamente. Pero no, hablaremos seguramente y ya tomaremos una decisión más adelante. El Balear suele ser uno de los más solicitados al término del entrenamiento. Así ha ocurrido hoy, siempre con una sonrisa, el derrocho a simpatía con los seguidores más jóvenes que hoy han ejercido de periodistas en la sala de prensa de Tajonar para cuestionar a los futbolistas sobre la actualidad rocilla, como por ejemplo, las posibilidades de retornar a primera división. Tal y como está la clasificación actualmente, ¿es el acceso a un objetivo claro? Es muy complicado que se va a decidir al final porque hay muchos equipos que están jugando también muy bien, que ahora mismo también están por delante nuestra y yo creo que nuestro objetivo es mantenernos en estas posiciones hasta final de temporada y una vez que den lo que ha dicho él, cuatro o cinco partidos, pues ahí yo creo que se verá si vamos a poder pelear por ascender o no. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es ir día a día y primero ganar este domingo contra el Cádiz. Los rojillos ejercitarán este viernes por última vez en Tajonari con la posibilidad de que los niños puedan verles antes de que empiece el colegio. La próxima semana, pues el sábado víspera del encuentro, se encerrarán en el Sadar.